Una semana salió por las redes sociales la marca Nike y va a ser un lanzamiento para este junio su marca en honor a Puerto Rico. Las zapatillas tienen el diseño de Mola y es originario de Cunayala, no es de Puerto Rico. Ahí donde nosotros la autoridad es como dueño de la marca Mola, que es nuestra, nos reaccionamos de esa forma que no puede ser que ellos tienen que tener por lo menos un visto bueno del congreso, no solamente del congreso sino de cuatro comarcas y los hermanos que están en Colombia también, que son cunas, viven en Colombia. Así que esa es la marca Mola, es colectivo. Ahora, ¿dónde se tenía previsto estampar la Mola por parte de la empresa Nike? Sí, gracias. Mi nombre es Héctor Huerta, soy asesor del congreso general CUNA. Este, bueno, nosotros sí, este, tenemos la, hemos traído la muestra de las zapatillas esta, Air Force One Law, que está aquí. Ustedes pueden apreciar estas zapatillas que están, tienen dos logos PR que indican Puerto Rico, aparece la imagen de la Mola y hemos traído en Mola aquí para, para probar que efectivamente no estamos, no tenemos ninguna duda razonable con respecto a que sí es una imitación de Mola. Lo importante aquí que Panamá es uno haciendo los pilares de la defensa del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y en 1984 Panamá aprobó una ley para la protección de la importación de las, de las imitaciones de Mola. Con esta legislación se permitía que no se pudiera introducir imitación de Mola en zapatillas, en plástico, en cualquier cuestión que atentaran contra los artesanos indígenas y no indígenas, porque la Mola realmente ha sido adoptada por todo el pueblo panameño, lo ves en distintos diseños y todo lo demás. La verdad que el Estado junto con el Congreso de la Cuna vio que esta protección era insuficiente y aprobó la Ley 20 de 2000 que fue una, también una iniciativa colectiva del diputado Héctor Segarrido, Rogelio Alba, Enrique Montezuma también, también Lono de Buclé, y se creó la Ley 20 sobre propiedad intelectual. Gracias.